La India cortivo a las 12, cortivo hacía todos los problemas. Cuando cortivo se rompió el grupo, que se fueron, que se fue el precio y cortivo se fue para Estados Unidos, Rafael cogió ese guis. Y cómo se quedó Elías, se quedó Martín, se quedó Elías. Se quedaron todos. Pues la gente decía, no, 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 esto es lo mismo, estos cortijos, las cosas siguen iguales. Entonces imagínate. Aparte de que ya tú sabes que los... Sí, como si eso hubiese sido poco, después los temas pegaron también, entonces... Mira, ese es Willy Bobo, un percusionista bien. Sí, claro, Willy Bobo, sí, sí. Está tocando una actividad que fue la última que yo toqué con el Gran Combo. Eso fue septiembre del 69, en el Madison Square Garden. ¡Oh, wow! ¡Qué una gloria! ¿Su nombre verdadero? No, no sé. William Correa. Correa. De Bobo no tenía nada. De Bobo no tenía nada. Esa foto, ¿eh? Esa. Yo vine ahí, en el Gran Combo tenía una ropa rosa. Ajá. Se presentaron ayer. Sí. Sí. Una ropa rosa, bro. Por color guayabita. Por nada. ¡Nos vemos! Ya vino.